Música Hola amigos de la revista Q, mi nombre es Viri Bonilla y el día de hoy nos encontramos en la Kermés del Cumbres donde chicos y grandes tienen momentos increíbles en familia los invito a que se queden conmigo para que vivamos juntos este evento nos encontramos con Paula y Fernanda, niños platíquenme que tal se la están pasando la verdad está super padre, pusieron más juegos este año y la verdad pues como que vienen con más actitud y hay más juegos y pues se disfruta más con más ambiente y más niños perfecto, a ver platíquenme que juegos son los que más disfrutan ustedes a mi me gustó mucho el Himalaya, el que estaba ya girando también el Himalaya está muy padre Victoria cuéntame como te lo estás pasando esta tarde muy padre cuéntame con quien vienes, tus amigas, tu familia, cuéntame con mi familia perfecto, oye que es lo que más te ha gustado de esta Kermés este, el talent show que viste, que fue lo que más te gustó las nenas, el niño que estaba con el violín, que fue lo que más te gustó mi hermana ¿hermana qué hizo? bailó el perfect stranger y ahora nos encontramos con Gemilia Bugaber Isabel Vázquez perfecto niñas, cuéntenme como están viviendo ustedes esta Kermés pues la verdad con mucho entusiasmo porque pues nos encantan los juegos mecánicos y pues sobre todo la comida perfecto pues super bien las amigas y todo y pues el ambiente y estar divirtiéndonos aquí y comer perfecto bueno ya dijeron comida, la verdad es que yo tengo un poquitín de hambre ¿ustedes qué me recomendarían? yo te recomendaría los tacos de acá en frente porque no sé ¿por qué son tacos? porque son tacos ¿por qué y acá? todo está buenísimo la verdad perfecto niñas, ¿ustedes con quién vienen? ¿con su familia, sus amigas? yo vengo con mis papás y con mis amigas perfecto yo también vengo con unas amigas ¿a ustedes qué es lo que más les gusta de este instituto? pues la verdad a mí me gusta la manera en la que enseñan y o sea todos los horarios la verdad es que no tengo como quejas, la verdad es que a mí me encanta mi colegio entonces me gusta todo ¿todo? sí ¿todo gracias por acá? yo no voy aquí pero pues está padre y como tengo amigas y así me divierto también con ellas increíble muy bien niñas, muchísimas gracias oye, ¿algún mensaje que les gustaría darle a las personas, a nuestros amigos de revista? ¿coco que las están viendo? ay pues este, no, pues está súper padre, me encanta su revista y así, o sea son, son como súper cool entonces guau ¿con quién estamos ahorita niñas? platíquenme, ¿cómo se llaman? con Francesca Bujaidar ¿y acá? Sofía niñas, cuéntenme, ¿cómo se le están pasando en esta cromés? muy bien muy bien, ¿y por acá? muy bien ¿qué es lo que más les gusta de estar aquí? no, pues todo todo los juegos, las comidas sí, y el talent show que va a estar por allá ah, muy bien, ahorita platícan, ¿y aquí? el talent show que vamos a bailar ah, van a bailar informadas ok, a ver, platíquenme, ¿quién de ustedes dos me cuenta de qué van a bailar o qué es eso del talent show? eh, pues el talent show es un programa de talentos, puedes hacer magia, cantar o como nosotras, pues bailar ah, sí oigan, bueno, es que yo sé que todavía no empieza, pero ¿nos pueden dar un adelantito de cómo bailan? así, poquito, oigan, es que yo no sé bailar nada y pues me gustaría saber sí, está ahí a ver, ¿cómo se hace? cuéntenme así, luego 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 así muy bien después, llegamos la vuelta y terminamos así muy bien, pues perfecto, entonces yo creo que las vamos a estar viendo allá en primera fila, ¿les late? sí, entonces las últimas en pasar ok, bueno, ahí estaremos, muchas gracias niñas no Yuli, platícame, ¿qué tal te lo estás pasando hoy? muy bien muy bien, ¿qué es lo que más te ha gustado del día? los juegos ¿qué juegos te ha gustado del día? el dragón y ya muy bien oye, ¿andabas en una guerra de espuma o algo así? sí sí, ¿verdad? ¿y ganaste o no? es que apenas estamos comenzando ah, apenas empieza, apenas empieza, muy bien oye, ¿y con quién vienes? ¿con tu familia? ¿tus amigas? con mi mamá con tu mamá perfecto oye, este, cuéntame, entonces ahorita ¿qué más vas a hacer? voy a subirme a más juegos, a los puestos y comer muchos dulces muchos dulces, muy bien, Yuli, muchísimas gracias y diviértete gracias gracias